Música Vida, no endriagues más mi vida Con esos besos de amor me has matado Y es que a tu lado ya yo no puedo Con la tentación de quererte, de adorarte Al principio quise jugar contigo Mas lo contrario es lo que ha sucedido Ha sucedido que el del juguete he sido yo Tu amor para mi es la vida Sin ti derrotado estaré Seré muerto de esos que llaman vivientes Si llegaras a dejarme padecer Ay vida, no endriagues más mi vida Con esos besos de amor tú me has matado Y es que a tu lado ya yo no puedo Con la tentación 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la tentación no puedo 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 Si tú me quieres pues yo te adoro Vuelve, vuelve darme esos besos tan sabrosos que tú sabes darme mami Con la tentación no puedo 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 Con la tentación no puedo